Rafa, como encendida, te la lleve viendo linda y fatal, linda y fatal. Rafa, como encendida, te la lleve viendo linda y fatal. Rafa, como encendida, te la lleve viendo linda y fatal. Rafa, como encendida, te la lleve viendo linda y fatal. Rafa, como encendida, te la lleve viendo linda y fatal. Rafa, como encendida, te la lleve viendo linda y fatal. Rafa, como encendida, te la lleve viendo linda y fatal. Rafa, como encendida, te la lleve viendo linda y fatal. Rafa, como encendida, te la lleve viendo linda y fatal. Gracias. 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 Gracias.